Y la obra del artista toledano Manuel García va a estar expuesta hasta el viernes en el Centro Cultural San Clemente. Especialista en el paisaje realista, el pintor ha querido dar visibilidad tanto a la Sierra de San Vicente como a los coloridos rincones de Talavera y Toledo. Manuel García empezó a pintar desde muy pequeño, sin ayuda de nadie. Sus dibujos llamaron la atención de su entorno y a los 17 años recibió un curso de pintura por correspondencia. Yo echaba horas pintando, pero todo de forma autodidacta, sin haber ido a ningún tipo de clase ni nada. Natural de Hinojosa de San Vicente, el artista toledano ha plasmado en su obra la sierra y los paisajes que le vieron crecer. Lugares rurales, llenos de color y naturaleza, imágenes realistas con perspectivas exactas y una técnica detallista y minuciosa. Un estilo que él define como realismo agradable. Yo creo que hoy día, con lo que nos está cayendo por todos los lados, creo que la gente necesita ir a una exposición y ver cosas bonitas. Acompañados de esculturas naturales que encuentra en sus paseos, sus cuadros también reflejan las calles de Talavera, donde ha vivido durante años, y de Toledo, donde ahora expone. De esos sueños que tenía cuando yo era pequeñito, pues era venir a Toledo a exponer. No sé por que me atraía tanto y por fin lo he conseguido. La obra de Manuel García puede verse en el Centro Cultural San Clemente de Toledo hasta el 26 de mayo. Pues con imágenes de esta exposición del artista toledano Manuel García, nos despedimos. Hasta mañana. La obra de Manuel García, nos despedimos. 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 Gracias por ver el video.